Una linda vinculación entre ustedes y mis canciones Lo que podríamos denominar Una larga historia de amor A ver Quizás os escribas A su nombre Sobre las hojas De tu infierno Se matas De hielo Apagando la pasión Solo que las enlizas De una canción Quizás mi piel Te necesite Cuando la noche Su ropa fría Ahora crucemos El tiempo tiene la verdad Este más lleno de hoy Para su El tiempo tiene la verdad No cierres tus ojos Esta noche De la noche Donde el tiempo escondió Nuestra Nuestra larga Historia de amor No cierres tus ojos Y no No cierres tus ojos Y no cierres tus ojos Y no cierres tus ojos Y no cierres tus ojos Sos Oscura Oscura Agonía Atravesando un corazón Solo que las enlizas De una gracia No cierres tus ojos No cierres tus ojos No cierres tus ojos Esta noche De la noche De la noche De la noche Donde el tiempo escondió Nuestra Nuestra larga Historia de amor Gloria Debido el tiempo escondió Señor No cierres tus ojos Y no cierres tus ojos Y no cierres tus ojos Y no cierres tus ojos Donde el tiempo escondió Lo veo Por ella Nuestra larga En silencio Oh, oh, oh Maduro si ayun es sin un pierdin Cause No, tu baila, que pasa In a medio Oh, yes